Una de las consecuencias de la pandemia y del COVID ha sido el teletrabajo, el desplazamiento de nuestro lugar habitual de trabajo, la pérdida de ese ámbito normal en el que hemos estado trabajando, compartiendo, en donde incluso hemos desarrollado afinidades que van más allí de lo profesional y se acerca más también a elementos personales, a familiares, amigos, deportes, lo hemos perdido. Estamos situados ahora cada uno en nuestra casa trabajando en la distancia y una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos mantener nuestro equipo, nuestra estructura de equipo, cómo podemos seguir siendo de verdad un equipo cohesionado cuando estamos en sitios tan diferentes y tan dispersos. Desde esa perspectiva creo que el fútbol y más la posición de portero nos puede aportar elementos para nuestro debate y para nuestra empresa porque el fútbol es un juego de equipo, evidentemente, donde necesitamos a todos, pero donde tenemos esos personajes como son los porteros, vestidos de forma diferente, que viven dentro de unas reglas diferentes, que tienen una distancia con respecto al juego y que, sin embargo, según se ha ido desarrollando, se han ido incorporando más al juego de ataque, al juego de construcción, participan más también en la elaboración de la jugada. Todo eso, cómo se ha conseguido, qué estrategia se ha autorizado, cómo la mentalidad del futbolista también ha evolucionado. Es un tema interesante en el que me gustaría compartir con vosotros. ¡Gracias!